Y en el directorio municipal del partido de la U, del municipio de Tame, se presentó una renuncia masiva por las malas decisiones a la hora de otorgar los avales. Muchos de los directivos llegaron a otras campañas políticas. Por las malas decisiones que se tomaron en el partido de la U a nivel nacional, de dar los avales para las próximas elecciones regionales, se presentó una renuncia masiva en el directorio municipal de Tame de esta colectividad. Gran parte de los directoristas de Tame, quienes llevamos bastante tiempo en el directorio, no nos sentimos cómodos de seguir allí, donde esta renuncia es como una muestra, un rechazo a las decisiones que se estaban tomando desde la dirección nacional, donde no se tienen en cuenta las decisiones ni la realidad política de aquí del departamento de Arauca. Ellos han dado unos avales, en el caso mío me han prometido un aval en Bogotá, el senador Name, quien no cumplió su palabra, ni el doctor Ira Gorri. Después dieron un coaval al diputado José Sierra y se le revoca sin consentimiento de él. Y no solamente en el partido de la U, sino en muchos partidos está sucediendo esto, que ya el tema de los avales se volvió como un tema muy folclórico, donde de pronto hacen acuerdos desde Bogotá, acuerdos que nosotros no conocemos. Por ejemplo, acá se dio un coaval al doctor Facundo Castillo, donde a nosotros nunca nos consultó. Y yo he escuchado al doctor Facundo diciendo en una entrevista que gracias a los directorios, y resulta que a nosotros nunca nos preguntó todo lo contrario. Nosotros estuvimos de acuerdo, fue con el aval de José Sierra, el cual defendimos hasta lo último, y por eso fue una sorpresa que lo hayan revocado. El diputado de Arauca y por el partido de la U, William Cárdenas, la dirección nacional toma la decisión contraria a lo que se decide en las regiones. Son decisiones contrarias al sentir de los verdaderos militantes del partido, entonces esto es una muestra de rechazo al directorio, porque los directorios no pueden ser ni espectadores ni figurativos. Igualmente, si se toman decisiones desde Bogotá, pues eso es en contra de lo que quiere la gente, y lo mejor es que sean concertadas las de hoy. No se trata de tener unos coavales donde los militantes del partido muchos no están de acuerdo. Los coavales son importantes cuando son concertados, cuando son en consenso, y cuando hay un ambiente para que todos ayuden a la persona que allí se le da el aval. En Tame sucedió una vez, se dieron un coaval desde Bogotá también a una alcaldía en un periodo anterior y nunca se consultó, entonces es una decisión que tomamos para demostrar que no estamos de acuerdo con las decisiones y que no nos sentimos cómodos en un directorio, pues lo mejor es hacerse a un lado. Igual las personas, gran parte de las personas que renunciaron, pues tampoco estaban de acuerdo en acompañar estas campañas que tiene el coaval del partido de la U. Para el líder político, al renunciar al directorio municipal de la U en Tame, quedan en libertad para ir a otros partidos políticos. El hecho ya de renunciar, tienen la libertad de apoyar cualquier otra campaña, esa es la decisión que se tomó y por eso se tomó en un grupo mayoritario, pues la decisión de que se renunciara al directorio y de una vez tengan libertad de ir a campañas diferentes, si es que lo quieren hacer así. El diputado del partido de la U aseguró que muchas personas que conformaban su equipo de trabajo para ser candidato a la alcaldía de Tame, se han ido a otras campañas políticas. Tengo que decir que muchas personas del equipo de la estructura política que teníamos para mi campaña de la alcaldía, pues se han ido ya para otras campañas, algunas otras personas están esperando qué decisión tomamos, muchas personas son leales y quieren que uno les dé alguna directriz, pero ya muchas personas se fueron para otras campañas, obviamente, entre ellas la del candidato de Centro Democrático, algunos pocos para el Partido Liberal, pero sí se han distribuido. Entonces nosotros por eso estamos atentos a qué decisión toman y esperando la tutela que instauró el diputado José Sierra, porque los partidos no le pueden pedir lealtad a uno cuando ellos no han sido leales con los miembros del partido, con los militantes y en el caso mío, por ejemplo, de 16 años en el partido y no se tuvo en cuenta una promesa que me habían hecho y no se tuvo en cuenta que quienes nos pusimos la camiseta del partido, cuando el partido era un partido débil en el departamento, tuvimos que asumir hasta riesgos, porque hubo hasta amenazas por ser miembro de ese partido. Entonces es algo ilógico, algo absurdo y por eso esto es una forma de rechazo a las decisiones que toman desde la capital. Los directivos del partido a nivel nacional no le podrá exigir a sus militantes, debido a que ellos no cumplen con los estatutos de esta colectividad. ¡Gracias!